bueno a todos gente que tal estamos a quitar retransmitiendo desde ahí chavales y vamos con un nuevo vídeo para el canal de este juegazo en el episodio de hoy tíos os voy a comentar un poquito más en profundidad todo el tema de lo que es el cuarto aniversario y unas novedades que han metido bien si me saqué a noticias nuevo contenido nuevo contenido hay una serie de cambios vale el primero es que el evento se va a extender al 14 de julio recordar que era hasta el 7 creo recordar pues lo extienden siete días más y el tema de recibir los 50.000 puntos de sangre va a estar disponible cuando lo veis entre el 7 de julio y el 14 de julio de acuerdo bien éste son los dos cambios más importantes bien ahora quiero explicaros bien en profundidad que en qué consiste digamos el cuarto evento de el evento perdón del cuarto aniversario de death by daylight vosotros cuando entréis en el mapa vais a ver el siguiente digamos el siguiente pilar a lo largo del mapa vale este pilar que acabáis de ver va a ir apareciendo y desapareciendo en diferentes puntos del mapa es decir no lo va no va a estar siempre en el mismo punto vale como que está en un punto durante un rato desaparece y aparece en otro punto del mapa en el momento que lo veáis tenéis que acercaros a él vale ya os va a dejar interactuar con él lo cogéis y a partir de ese momento os coronáis lo que os comentaba en el anterior episodio os sale una coronita y a mayores vuestro personaje va con una estela de oro como brillando a partir de ese momento si conseguís ganar la partida como superviviente una vez que cojáis el pilar o conseguís ganar la partida como asesino una vez que cojáis también el pilar vais a conseguir lo siguiente vale chavales como asesino perdón como superviviente vais a conseguir esto vais a conseguir tíos esta skin para la cabeza vale simplemente es un aro si es capaz una segunda vez una vez que cojáis el pilar vais a seguir o sea no os van a dar ninguna recompensa adicional solamente conseguís la recompensa del aro en la cabeza vale yo pensé que si es capaz es una segunda vez una vez que cojáis el pilar de la corona os darían la skin de la parte de arriba del torso y si es capaz es una tercera vez la parte de abajo no error falso equivocación solamente nos dan la corona bien yo estos días he estado jugando y si os fijáis tengo la corona con duite tengo la coronita con mech thomas tengo la coronita con clodet morel tengo la coronita con jake park tengo la coronita con mea carlson con bill no la podéis conseguir y os explico el motivo solamente podéis conseguir la corona con personajes de creación propia del juego del death by daylight personajes que hayan que no tengan licencia vale como por ejemplo es el caso de bill no vais a poder conseguir la corona por mucho que cojáis el pilar en el mapa y escapéis no os la van a dar no es un bug ni está es ni está mal nada simplemente lo mismo pasa con cuenting smith vale no tienen la licencia del personaje por lo tanto no pueden hacer lo de la corona de acuerdo simplemente no lo han desarrollado vale solamente es para personajes de creación propia de ideas by daylight por lo tanto bill queda excluido david king tíos tenemos la coronita lowrie strode lo mismo no se puede conseguir vale o sea no se puede conseguir ahora al final os voy a dejar un cuadrito con todos los personajes tanto de asesino como de superviviente con la con los que la podéis conseguir y cuáles no fenming tenemos la coronita cuentin como os dije no la podéis conseguir que hay en son tenemos la corona adam francis ya visteis en el anterior episodio que la tenía jeff johansen tenemos la corona la corona la coronita la corona de corona jane romero también la tenemos y zarina casi también la tenemos vale obviamente de los personajes que no tengo desbloqueados pues no la voy a tener no sé que con yu y kimura se puede conseguir y sé que con eis visconti se puede conseguir con el resto ahora mismo no me acuerdo pero ya os digo os dejo ahora mismo un cuadro para que veáis con qué supervivientes la podéis conseguir y con cuáles no recordar los que son de creación propia de ideas by daylight si los otros no no es un bug ni es que esté erróneo el juego ni nada vale bien en cuanto a asesino no he conseguido ni la primera solamente me ha dado tiempo para desbloquear las de supervivientes de todos los supervivientes que tengo con los que es disponible disponible conseguirla la he conseguido es un trabajo bastante complicado porque tienes que entrar al mapa encontrar el pilar que no siempre es fácil recordar como os dije va respawneando en diferentes puntos del mapa y una vez que lo conseguís tenéis que escapar por lo tanto tiene su complicación no obstante chavales yo quería conseguirla para todos mis personajes que tengo hasta el momento y ahí la tenéis vale bien ese es el primer punto ahora lo que voy a hacer hacer es lo que os comenté os dejo el cuadrito para que veáis con qué personajes tanto survis como asesinos la podéis conseguir vale chavales una vez dicho esto simplemente un par de cosillas más tenemos a jeff johansen en nivel 35 y he subido un poquito a zarina para ponerle a nivel 30 porque porque nivel 30 he desbloqueado extraoficial una habilidad para todos mis supervivientes que es el punto que vamos a ver en el vídeo de hoy ya lo sé ya lo sé tito me debes una partida con ghost face tu primera partida no lo he estrenado no he jugado con él tito me debes una partida con pirámide ya lo sé no he jugado con él no lo he tocado será en el siguiente episodio os lo prometo del siguiente no pasa vale siguiente episodio mis dos primeras partidas tanto con ghost face con pirámide las vais tener por el canal salgan bien salgan mal salgan como salgan pero las vais a tener bien qué vamos a hacer entonces en el episodio de hoy para finalizar yo os comenté tíos en el anterior episodio que me llamó bastante la curiosidad la atención lo que sea que me llamó que si venimos a jugar como asesino y pinchamos en información del personaje tenemos tres atributos velocidad máxima velocidad base al máximo es decir cuando tenéis sed de sangre al tope es la velocidad máxima que va a andar el asesino que tenemos radio de terror base vale y que tenemos la altura de los asesinos me llamó la atención y dije bueno pues haré un vídeo os quiero traer un vídeo haciendo una comparativa de todos los asesinos para ver pues cuál es el que más corre cuál es el más y que un radio de terror más alto y cuál más bajo y la estatura de ellos vale dios pues entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a minimizar minimizar es decir hacer más pequeñito el juego y nos vamos a encontrar un pequeño excel que he hecho vale con todos los atributos de todos los asesinos distribuidos en velocidad más y al máximo que lo acabamos de ver en radio de terror base en altura y en dificultad vamos a empezar por la dificultad chavales hay tres tipos de dificultad en los asesinos difícil intermedia y fácil vamos a ver si yo estoy de acuerdo con este ranking que nos da de asba y de ilai en cuanto a dificultad enfermera nos la ponen en difícil estoy de acuerdo estoy de acuerdo 100% es un personaje para mí muy difícil si hubiese muy difícil lo pondría doctor nos lo ponen como difícil para mí el doctor no es difícil para mí el doctor yo le pondría una dificultad intermedia quizás pero difícil no para mí no es bastante fácil saber usarlo simplemente tienes un poder tocho y un poder más espameable no tampoco tiene nada del otro mundo michael mayer nos lo pone en dificultad difícil tampoco considero que michael sea un asesino difícil de usar vale que tenga una dificultad difícil considero que sí es verdad que tienes que jugar mucho con el tema de acechar pero no veo que llega al extremo de ser difícil lo pondría quizás en intermedio el espíritu nos lo ponen en difícil si concuerdo en este caso con con digamos el equipo de death by daylight que catalogan de difícil al espíritu porque porque es un asesino que vais a ver más ahora en un rato que no tiene demasiada velocidad y cuando usáis el poder tienes que intuir muy bien hacia dónde va el superviviente porque dejáis de verlo vale entonces yo creo que sí que es difícil el ovni también opino lo mismo creo que es difícil porque porque es un asesino que tienes que dominar muy bien las dos habilidades tanto la de correr en el mapa esquivar obstáculos saber cuando tienes que dar el golpe tocho etc etc también considero que es decir difícil freddy para mí freddy no es difícil para mí freddy es un asesino bastante fácil de usar tienes el poder que te teleporta de un generador a otro esto te facilita muchísimo el trabajo puede ser de una punta del mapa a la otra en cuestión de segundos y a mayores tenéis la ventaja de que podéis poner palés falsos o incluso charcos en el suelo que realentizan al superviviente concuerdo en que es o sea no concuerdo en que sea difícil yo para mí lo pondría en la categoría de fácil vale ghost face difícil no lo sé no lo he probado por lo tanto yo aquí no puedo dar mi valoración personal porque no lo he probado espectro lo ponen intermedia bueno bueno realmente puede ser que sí porque porque digamos que el ataque es fácil te ocultas vas más rápido por el mapa pero tienes que saber muy bien cuando salir de la ocultación entonces sí lo pondría en intermedio sí ahí concordaría vale la cerda nos la ponen intermedio recordar que solamente juego una vez con ella aunque no la tenga disponible porque porque había un accesorio que si lo equipábamos nos dejaban nos daban la posibilidad de en la siguiente partida jugar con ella con la cerda la probamos hay un vídeo por el canal y la verdad es que me pareció un poco complicado el tema de ir agachado sobre todo porque porque a ir al agachado tú no ves muy bien el movimiento del superviviente obviamente ya sé que no es para ir agachado todo el tiempo con ella pero yo también la podría intermedia por lo poco que jugué recordar que sólo juega una partida creo recordar la pondría en intermedio vale el payaso nos lo ponen en intermedio y también concuerdo es un asesino que está bastante fuerte si lo sabéis usar sobre todo en los loops con el tema de la botella de gas se lo vais poner difícil al superviviente ya que lo vais a ralentizar y va a ser difícil que os pueda dar vueltas pero también tenéis que saber dónde y en qué momento usar la botella de acuerdo si tú escuchas la botella en un loop cuando el superviviente está cerca del palé te va a tirar el palé va a coger distancia de ti va a estar jodido entonces hay que saber jugar muy bien con los tiempos del poder de en este caso del payaso la cazadora nos la ponen en intermedia para mí la pondría en difícil porque es un asesino que creo que no tienen demás no es de los que son más rápidos y a mayores tiene es el hándicap que tienes que tener puntería yo ya sabéis que carezco de eso la puntería no es mi fuerte por lo tanto para mí la pondría en categoría difícil pero por eso por simplemente porque yo no es que sea demasiado bueno apuntando vale la plaga nos la ponen intermedia también concuerdo no vale no es que sea demasiado difícil usarlo tampoco es que sea fácil fácil intermedio sí demogorgon nunca lo he usado no puedo dar mi valoración pirámide no lo he usado lo mismo legión intermedia concuerdo también es complicado y tienes que saber muy bien cuando usar el ataque que tiene vale frenesí salvaje porque porque si lo usas en un momento en el que tú tienes un survivor en una esquina otro en otra esquina no vas a conseguir nada vas a perder tiempo entonces es un asesino que también tienes que medir muy bien cuando usar su habilidad y cuando no la bruja intermedia depende si es una bruja campera la pondrían fácil solamente tienes que ponerse ellos al lado del gancho y quedarte un poquito cerca si es una bruja que juegue bien que se aleje que no esté campeando aunque es un asesino para campear la pondría quizás la pondría en fácil intermedia si podríamos dejarla en intermedio no vamos a ser tiquismiquis no hay concuerdo también arponero nos lo ponen en intermedia concuerdo también tienes que tener puntería si no tienes puntería vas a perder mucho tiempo recargando etc etc lo pondría en intermedia hillbilly fácil para mí hillbilly no es fácil el tema de la motosierra saber cuándo usarla controlarla que los supervivientes no te las de no te la de no te la hagan en los sitios que son así como en forma de l yo lo pondría en nivel intermedio tirando difícil para mí mi valoración personal tú eres un pro de la vida lo sabes manejar de puta madre pues para ti será fácil para mí en mi caso lo pondría intermedio difícil vale el caníbal nos lo pone fácil bueno bueno ojo es que claro también depende de los rangos en los que tú estés jugando no yo los rangos normalmente que juegos de supervivientes está entre rango 3 4 al 7 8 son unos rangos ya altos y no es fácil con el caníbal coger a los supervivientes que ahora lo que es en sí jugar con él si es fácil simplemente tiene el ataque básico y la motosierra que te la usas y vas cortando hacia adelante tampoco tiene nada más y el trampero nos lo ponen como fácil que ahí sí que concuerdo no concuerdo con que el trampero es fácil poner trampas y poco más bien tenemos analizada la dificultad vamos con la altura vale pirámide head caníbal plaga arponero demogorgon doctor trampero espectro hillbilly payaso cazadora mikey y ony son de tamaño alto es decir son personajes bastante altos que tú en un loop que estés dando vueltas si subes un poquito la cámara lo vas a poder ver vale si ya nos enfrentamos a la enfermera a la legión a la bruja al espíritu a la cerda a freddy o a ghostface en ese caso en el mismo loop te va a ser más complicado no que no te dé ese golpe ese hit porque porque cuando tú estés doblando si el asesino te hace el amago al ser bajito tú no vas a poder ver por encima vas a tener que estar pendiente de la luz de la luz roja que tienen cuando andan hacia adelante y si te hacen el giro perder esa visibilidad juega digamos en contra tuya como superviviente no entonces bueno aquí tenéis digamos la altura los he ido ordenando vale para que más o menos pues oye si a alguno le interesa que se guarde la tabla que le haga una foto lo que sea radio de terror base bien volvemos a tener a pirámide head a caníbal a la plaguita a la cerda demogorgon doctor trampero espectro freddy muchos eh ghostface hillbilly el payaso la legión la enfermera y el ovni con el mismo radio de terror base es decir el radio de terror cuando tú escuchas los latidos como superviviente es el mismo para todos 32 metros si ya nos venimos a la brujita vemos que tiene menos radio de terror porque yo creo que es bastante está bastante enfocado por su habilidad de poner el sello en el suelo si ella pone el sello en el suelo y tiene mucho radio de terror tú no vas a ir a acercarte allí porque sabes que va a estar cerca entonces pierde un poco potencial su habilidad yo creo que por ese motivo le han bajado un poquito el radio de terror para que para que ella pueda teleportarse al sello una vez que salte y el superviviente no sepa muy bien si está cerca o lejos vale es mi opinión el espíritu también tiene poco radio de terror no sé por qué ni por qué no pero 24 metros o sea que estamos hablando de una diferencia de 8 metros que es bastante distancia en día de baile y la vida real igual no es demasiada pero en día de baile y la 8 metros te puede suponer suponer muchas cosas el arponero siempre lo dije que me enfrentaba a él este tío tiene muy poco radio de terror cuando lo escucho lo tengo encima son ocho metros menos que todos los de arriba se nota cuando tú te das cuenta lo tienes casi encima te dispara el arpón y si tiene buena puntería una te la vas a llevar casi seguro a que no sea que tengas sprint o un pale cerca o algo pero como te coja un poco desprevenido estás fuera la cazadora 20 metros de radio de terror si es verdad que estamos escuchando la canción todo el rato pero cuando lo escucháis son 20 metros es que mirar la diferencia 20 estamos hablando de 12 metros de diferencia en comparación con todos estos de aquí arriba 20 metros es muy poquito vale es de los supervivientes quitando a mikey que tiene 6 metros es decir cuando me imagino que estos 6 metros será cuando es nivel 1 vale porque ya sabéis que cuando sube nivel 2 aún amplía el radio de terror es más largo me imagino que será solamente cuando es nivel 1 no cuando es indetectable pero si es indetectable 6 metros bueno 6 metros es tenerlo casi enfrente no obstante tú lo tienes a 6 metros en nivel 1 y creo que no le escuchas el radio de terror creo que no lo escuchas creo vale pues bueno aquí tenéis digamos las estadísticas de los asesinos por radio de terror no el que más los que más nos interesaría usar entre comillas si lo supiésemos manejar por tema de sorprender a los supervivientes estaría entre la brujita el espíritu el arponero y la cazadora y mikey vale ya si nos vamos al resto pues son todos iguales no pero con éste sí es verdad que vais a tener una probabilidad mayor de sorprender al superviviente porque porque vais a estar más cerca cuando ellos sepan que vais en su dirección bien y vamos con la el punto que digamos entre comillas más me interesa a mí y por el cual estoy haciendo este vídeo velocidad base al máximo vale lo máximo que anda el asesino con sed de sangre al tope vamos a ver que de pirámide geath a long me vale o sea pirámide geath el caníbal ladder face la plaguita la cerda demogorgon el doctor el trampero el espectro freddy ghostface ghostface ojo que yo pensaba que ghostface andaba más y por lo que nos están diciendo los atributos en el juego la información del personaje no 4,6 metros de segundos es más si venimos aquí podemos comprobarlo no lo buscamos en un momentito la aquí ghostface 4,6 metros segundo velocidad base al máximo pues yo os juraría que lo noto que anda más hillbilly 4,6 payaso 4,6 legión 4,6 michael mayers 4,6 y el omni 4,6 todos estes la mayoría de los supervivientes tienen la misma velocidad que como estáis viendo caminando vale no nos vamos a olvidar en este caso de habilidades hillbilly motosierra sabemos que va más rápido nos estamos refiriendo al andar velocidad base al máximo al andar vale el top es 4,6 metros segundo de acuerdo bien hay aquí ciertas cosas con las que yo digamos que no concuerdo yo por ejemplo por ejemplo mi opinión personal sería que asesinos como por ejemplo el demogorgon que tiene un salto brutal que avanza de muchos metros en ese salto que su habilidad aunque no jugué sé cómo funciona mi opinión sería bajarle un poco la velocidad base porque si tienes una habilidad que te permite recorrer mucha distancia pues que no vaya la misma velocidad que el resto porque ya tienes ese ya tienes ese esa ventaja con esa habilidad de recorrer tantos metros otro por ejemplo freddy tiene la habilidad de teleportarse de un generador al otro es recorrer muchísimos metros en muy poco tiempo yo le bajaría también un poco la velocidad de base no al máximo que más hillbilly con la motosierra cuánto avanza un hillbilly por el mapa con la motosierra muchísimo a velocidades rapidísimas lo mismo pasa con el onni vale lo mismo pasa digamos con la legión cuando usa la habilidad que va corriendo pues yo soy asesinos que les bajaría un poquito la velocidad base yo personalmente vale simplemente por sus habilidades porque sus habilidades te permiten compensar esa bajada de velocidad entendéis bueno después veis por aquí que ya tenemos a la bruja al espíritu a la cazadora y al arponero vale que tienen una velocidad un poco más lenta apenas se nota porque es un 0,2 tenemos ya veis que es un 4,4 en la brujita vale en el espíritu la cazadora y el arponero y yo creo que es por el handicap de que pueden lanzar cosas no arponero lanza el arpón la cazadora lanza los destrales el espíritu tiene la velocidad o sea tiene la habilidad por ejemplo aquí tenéis una aplicación el espíritu tiene la habilidad de hacerse invisible y recorrer una distancia más o menos larga muy rápido le han bajado la velocidad base de movimiento de acuerdo lo veo bien porque no haces lo mismo con el hillbilly porque no haces lo mismo con el onni bajarle un poquito tocarle un poquito no y la bruja porque tiene la habilidad de poner un sello y teleportarse directamente a ese sello entendéis es que no tiene más en última posición tenemos la enfermera 3,8 metros segundos lentísima porque tiene la habilidad de teleportarse si os fijáis todos los asesinos que tienen digamos el potencial de recorrer muchos metros con su habilidad tienen tocada la velocidad de base al máximo no o sea van más lentos pero si es verdad que hay alguno que no ya lo habéis visto el tram o sea perdón el espectro el espectro va invisible y va súper rápido por el mapa cuando va invisible bajarle un poquito ponerlo en 4,4 hillbilly ponerlo en 4,4 legión ponerlo en 4,4 el onni ponerlo en 4 o en 4,4 o en 4, algo pero no a la misma velocidad que el resto ¿no? es mi opinión vuelvo a decirlo ¿no? cada uno tendrá su opinión unos pensarán lo mismo otros pensarán diferente pero bueno así que nada chavales aquí tenéis ¿vale? un pequeño análisis de los atributos de todos los asesinos del juego espero que os haya gustado que os haya servido para algo pues para sacar algo en claro que asesino te puede interesar más dominar cuál es el que tiene más rayo de terror con cuál puedes sorprender antes a los asesinos a los supervivientes a la hora de perseguir a alguien cuál puede interesarte más por altura para que no te vean cuando te estén haciendo los loops dificultad bueno la dificultad es un poco de aquella forma ¿no? igual a mí la enfermera me cuesta muchísimo y tú eres un puto crack eso ya dependiendo un poco de la skill del jugador ¿no? y la velocidad más sea al máximo también es interesante saber con cuál vas a correr más y con cuál no bien hay una segunda parte chavales y a mí siempre me gusta hacer unos pequeños esquemas con las cosas que tengo o que me faltan de hacer ¿no? entonces he decidido hacer un pequeño cuadro aquí poniendo las habilidades que tengo con mis asesinos y las que no tengo para saber exactamente las que me quedan de conseguir el juego para tener todo a full en cuanto a habilidades ¿de acuerdo? bien, estamos viendo que con Pyramid Gead acaba de salir no tengo ninguna ¿vale? las que están en rojo obviamente es que no las tengo no las tengo me refiero a prendidas para que me salgan en el resto de asesinos obviamente con Pyramid Gead sí las tengo para él pero no me puede salir en la red de sangre del caníbal ninguna de las tres habilidades de Pyramid Gead porque no las he desbloqueado ¿vale? ¿cómo se desbloquean las habilidades de los asesinos para que te salgan en la red de sangre del resto de asesinos que tienes? hay varias formas la primera es subiendo el personaje a nivel 30 a partir de nivel 30 en la red de sangre como veis en este caso esperad un segundo asesinos no, bueno os lo enseñé al principio del vídeo ¿no? en este caso hay que ir a jugar como superviviente y si venimos aquí a Zarina ¿vale? la forma que tenéis de desbloquear habilidades para el resto de vuestros personajes es poniendo al personaje nivel 30 Zarina la tengo justo en nivel 30 y aquí tenéis extraoficial ya la habilidad sale de color naranja no sale de color, es un color diferente ¿veis? sale con los bordes naranjitas y si os fijáis lo que pone en malva en... bueno en rosita pone habilidad desbloqueada puede aparecer en la red de sangre de todos los supervivientes esa es la primera forma la segunda forma es comprándola en los santuarios de los secretos santuario de los secretos que es algo que yo hago normalmente en cada vídeo que traigo por el canal vengo aquí a la tienda y miro si hay alguna habilidad que no tenga y pueda coger para el resto de mis personajes en este caso si ya la tenéis ya os lo va a poner en mayúscula ya lo tienes tienes la opción de pagarlas los 2000 fragmentos iridescentes en caso de que la tengas y te darían 150.000 puntos de sangre a mi ahora mismo no me interesa pero cuando tenga todos mis personajes con todas las habilidades puede ser algo que me pueda interesar habrá que verlo ¿vale? bien sigamos hagamos un análisis rápido ¿no? desde este punto que tampoco es nada del otro mundo con el caníbal tengo las 3 o sea que me pueden salir las 3 en cualquiera de mis asesinos con la plaguita me faltaría terror contagioso es la única que no tengo desbloqueada ya lo pongo aquí al final vale aquí hago el sumatorio pues 3 aquí obviamente 0 a ver lo entiende cualquiera ¿no? bien ¿por qué pongo la cerda y el demogorgon aquí en rojo? porque no los tengo comprados son asesinos que no los tengo comprados por lo tanto a no ser que la habilidad me haya salido en el santuario de los secretos como es el caso de toma una decisión de la cerda no voy a tener las habilidades ¿vale? si fijáis el demogorgon no tengo ninguna pero de la cerda sí tengo una tomo una decisión las otras 2 no por lo tanto aquí pongo un 2 y aquí pongo un 3 del doctor las tenemos todas las 3 me pueden salir en cualquiera de mis asesinos al igual que el trampero el espectro joder el espectro chavales yo me llevo una sorpresa cuando vi esto que en el espectro solamente tengo una desbloqueada las otras 2 no ni depredación ni sabueso de sangre bien continuemos con Freddy tengo las 3 con Ghostface aunque acabamos de coger al asesino y ni lo he subido ni lo he probado tengo 2 soy todo oídos y persecución furtiva nos quedaría terrores trepidantes ponemos un 1 ahí ¿vale? bien tanto con el Hillbilly con el Payaso con la Legión y con Michael Myers con estos 4 tíos tengo todas las habilidades disponibles ¿vale? bien venimos aquí al Omni he jugado bastante poquito con él apenas lo he subido y no tengo ninguna ninguna o sea me faltan las 3 con la Brujita son 3 maleficios sus habilidades y los tenemos los 3 con el Espíritu nos quedaría Tierra Embrujada un maleficio que no está mal y se me había olvidado por completo cuando lo vi también me sorprendí nos queda una habilidad con el Espíritu con la Cazadora tenemos los 3 ¿vale? con el Arponero no tenemos ninguno me faltan los 3 el Maleficio Interruptor del Hombre Muerto y Oído para la Maquinaria y con la Enfermera si tenemos los 3 vale o sea me quedan un total de 2 habilidades de Maleficio para tener todos los maleficios desbloqueables en el juego Represalias y Tierra Embrujada si hacemos aquí un sumatorio el total de habilidades que me falta para tener todas las habilidades de todos los asesinos para todos mis asesinos compartidas son 19 ¿vale tíos? bien interesante no son demasiadas si hacemos aquí un total son 60 de 60 me quedan 19 bueno espera no sé si realmente son 60 veamos vamos a ver por columnas luego mejor 20 40 60 sí sí son 60 pues tenemos bastante más de la mitad nos quedaría un 25% aproximadamente del total ¿no? bien y vamos por último a las habilidades que me quedan restantes para aprender como superviviente ¿vale? también os traigo la dificultad de los supervivientes vamos a analizar rápidamente si estoy de acuerdo o no con esa dificultad y ver las que nos quedan por aprender ¿no? por conseguir para el resto de nuestros supervivientes bien bajamos aquí y vemos que Dua y Farfield es fácil y las tres las tenemos con Meg Thomas pasa lo mismo tenemos las tres Spring, Adrenalina y Velocidad Silenciosa y es también fácil ¿vale? con Claudette Morel también nos la ponen como fácil y también tenemos las tres Jay Park ya nos lo ponen como intermedia me imagino que será por el tema de sabotear ¿vale? tienes que tener un poquito de skill para sabotear bien por lo tanto te la ponen intermedia y yo deduzco que los tiros van por ahí Nea Carlson nos la ponen en intermedia quizás por el tema de ir agachado rápido tener bastante vista para esquivar al asesino cuando lo tienes cerca con esa habilidad de ir rápido andando o sea agachadito puede ser sus tres habilidades también las tenemos por ahora puede ser que concuerde el tema de la dificultad de los supervivientes pues bueno aquí a Bill nos lo pone como difícil será me imagino que esta dificultad la pondrá si usas sus tres habilidades me imagino que estará enfocado de esa forma ¿vale? bueno no obstante las tres las tenemos también lo mismo pasa con David King que nos lo ponen como intermedia si os fijáis solo hay dos supervivientes de dificultad difícil Bill y Lowry Stroud Lowry Stroud me imagino que será por decisivo por el golpe decisivo y Bill pues no sé si será por tiempo prestado o por inquebrantable quizás no tengo ni idea de eso bueno con Lowry también tenemos las tres desbloqueadas con Feng Ming también y nos la ponen como fácil Quentin Smith también tenemos las tres y dificultad fácil Kate Denson lo mismo que los dos de arriba Adam Francis nos ponen ya la dificultad intermedia quizás pueda ser por liberación en caso de que la historia vaya enfocada a que tú juegues con sus tres habilidades propias ¿vale? si es de otra forma me callo y también puede ser por distracción obviamente saber usar distracción y liberación Jeff Johansson intermedia también tenemos las tres habilidades James Romero intermedia y también tenemos sus tres habilidades vamos a la zona jodida de la tabla ¿vale? venimos aquí a Zarina Cásir que la tenemos comprada la tenemos desbloqueada es dificultad intermedia y solo tengo una habilidad disponible para el resto de mis supervivientes que es extraoficial Bulo y por los demás por los demás que es una habilidad muy interesante no las tenemos por lo tanto metemos un 2 bien el resto de supervivientes aparte desde Zarina desde Cherry y la Ace Visconti están en rojo porque no los tengo ¿vale? me faltan de desbloquear no obstante vamos a mirarlo rápido Cherry Mason nos la ponen como fácil acaba de salir y tenemos sus tres habilidades sin desbloquear ninguna Yuiki Mura intermedia la dificultad y lo mismo no tenemos ninguna de sus habilidades con Steve Harrington nos lo ponen como fácil y si tenemos una camaradería ¿vale? disponible el resto las otras dos no metemos un 2 ahí Steve Harrington perdón Nancy Wheeler es dificultad fácil y tenemos una mejor juntos pero recordad que a mi la que me interesa es fuerza interior lo comenté en un episodio anterior no estaba seguro de si comprar a Ghostface o a Nancy Wheeler porque esta habilidad como superviviente la quiero probar me llama mucho la atención ¿vale? bien continuemos Ashley J. Williams es dificultad fácil y solo tenemos no, tenemos 2 fijaros no tengo al personaje sin embargo tengo 2 de sus habilidades ¿todo por qué? por el santuario de los secretos hasta otra y el temple del hombre nos faltaría sujétate por lo tanto ponemos un 1 nos quedarían 2 detective tap dificultad intermedia tenemos tenacidad desbloqueada y corazonada y bajo vigilancia no por último Ace Visconte Visconti dificultad fácil y tenemos una desbloqueada a mano descubierta subir las apuestas si hacen la manga no si hacemos un sumatorio chavales nos salen 17 habilidades que nos quedarían para tener todas las habilidades disponibles de todos los supervivientes compartidas que todas nos pudiesen salir en la red de sangre de todos ¿vale? 17 una cosa interesante es que si contamos el número de supervivientes nos salen 22 pero si contamos el número de asesinos son 20 hay 2 supervivientes más que asesinos ¿vale? y si os fijáis aún con esto me quedan menos habilidades de desbloquear como superviviente que como asesino por último si hacemos un sumatorio total las habilidades que me quedarían para desbloquear en total en Death by Daylight serían 36 19 como asesino 17 como superviviente bueno chavales pues nada ha sido el vídeo del día de hoy quería hacer este análisis con vosotros ¿vale? pues para que veáis un poquito las estadísticas de los asesinos para que veáis un poquito las habilidades que tengo las que me faltan también es una tabla bonita que podéis vosotros si queréis coger o podéis copiar el formato para tener un poquito la progresión de vuestro juego en Death by Daylight yo soy mucho de hacer estas cosas son tonterías pero bueno a mí me gusta hacerlas me gusta ver mis cositas así organizadas y bueno aquí lo tenéis lo quería compartir con vosotros también dar mi opinión en cuanto a las dificultades sobre todo más que nada en el tema de asesino ¿vale? porque tienen su poder aparte de sus habilidades el tema de superviviente son habilidades nada más y las podéis cambiar siempre podéis poner otras diferentes ¿no? entonces la dificultad ahí es un poquito más subjetiva desde mi punto de vista bueno tíos pues nada tres días que nos quedan para que atualice el santuario de los secretos tenemos recordar todas las coronitas ah bueno ya os iba a decir os voy a poner el cuadro con las coronas ya os lo puse ya os lo puse vale vale recordad que tenéis el cuadro que os he enseñado con las coronas disponibles para vuestros supervivientes con lo que lo podéis hacer recordad que hay que jugar en el mapa encontrar este sello de aquí que también os pondré la imagen en el vídeo este pilar interactuar desde ese momento vais a coger la corona ir con un brillo amarillo y tenéis que escapar de la partida si lo conseguís con todos los personajes de creación propia de Death by Daylight conseguiréis la corona que estáis viendo que tengo equipada con todos los supervivientes que tengo vale lo he conseguido con todos bien creo que me quedan solamente dos tres sin conseguir por último antes de despedir este vídeo os voy a dejar ahora aquí unas imágenes con el evento del cuarto aniversario pero con el tema de las skins exclusivas del arponero y el otro era de Clodet de la señorita Clodet que la tenemos aquí que si no nos ha personalizado recordad que una ya la habíamos desbloqueado y era el traje este vale que es lo que voy a hacer os voy a poner para finalizar el vídeo unas imágenes con los días que tenéis que loguear vale el intervalo de días en el que tenéis que loguear con una vez basta para que os den la parte de arriba o sea el torso la cabeza y la parte de abajo las piernas ¿por qué? porque esas dos skins a diferencia del tema de la corona la corona solamente es para la cabeza pero esas dos skins de Clodet y del arponero sí que es un atuendo entero y hay diferentes intervalos de tiempo en los que tenéis que loguear para conseguir desbloquear el el atuendo entero vale entonces nada ahora antes de despedir el vídeo os dejaré también esa imagen para que lo tengáis presente y sepáis cuando tenéis que entrar al juego me vuelvo a poner de rosita que a mí me gusta el frigo pie y nada más que deciros tíos por aquí me voy despidiendo vosotros espero que os haya gustado el vídeo os prometo os juro por lo más sagrado que en el siguiente episodio os traigo la primera partida con piramide y gocéis y lo de todos los días tema de suscribiros al canal activar la campanita darle me gusta al vídeo si os ha gustado joder que me he dejado la garganta tío y nos vemos mañana el siguiente bye bye atito es un avioncito atito le gusta volar atito es un avión muy especial y hasta por el mundo sin cesar y hasta por el mundo y hasta por el mundo y hasta por el mundo y hasta por el mundo